Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo aquí para encontrarnos? No escucho bien lo que decís, pero reís para firmarlo. Que está bien lo que llevas, te maquillas como con barro. Me gustas más que ayer y mañana serás pasado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos los gestos van ajustados. Mírate a vos, mírame a mí. Si parecemos como estancados. No te pasas más de ahí, no te pasas de lo marcado. Buscas terror en los demás y vos ya sos mejorado. No te pasas más de ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos No escucho bien lo que decís, ay, pero revís para filmarlo ¿Te queda bien lo que llevas? ¿Te maquillas como con barro? Hoy me gustas más que ayer y mañana serás pasado Hola, ¿qué tal? 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 Donado y creciendo, maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente espera Espigas ¿Qué voy yo sembrando para ver si germinan? Viento del norte, pensamiento y vida A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva Que suelto cada momento que siento correcto Y lo hago completo y directo Sí, señor Sí, señor Sí, señor En tu caricia se ve la risa Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Suelo presente Esperando en represente Baja por las noches Me ha ronchacho inconsciente En mi vientre Los segundos pasados Cargados, tatuados En mi espalda Empapados Aunados a espasmos De llanto y de risa He andado Sin pausas, sin prisas Y de lento el momento Y no termina Así de lento Cruzando entre las espinas Dime qué se siente Dime qué se siente Dime qué se siente El sudor en la frente Dime qué se siente Dime si presiente Dime qué se siente El sudor en la frente Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y en tu caricia se ve la risa Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ego, sonrisa, realidad y dolor El olor de mi terreno Penetra en el cerebro Se integra al sistema Y toma mi cuerpo Lo hace flotar Respirar y tranquilo Estoy en el sitio Como para ir a sembrar un poco Y después recogerlo Poco a poco Llevarlo a mi bodega Y ver lo que me interesa Lo bueno, lo malo Lo que ocurre y a veces PN, PN El que ausenta la mantiene Despesa PN, PN Viento, caricias, levedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Viene, viene, viene Sí, señor Y en tu caricia se ve la risa Sí, señor Sí, señor Viene, viene, viene Sí, señor El gozo, sonrisa, realidad y dolor Sí, señor Sí, señor Viene, viene, viene Sí, señor Y en tu caricia se ve la risa Sí, señor Sí, señor Viene, viene, viene Sí, señor El gozo, sonrisa, realidad y dolor Televidentes y radio Escuchas Ha llegado el momento de regresar Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión Dejan la bondad de ser felices Pues, Campaño Pimaco, reportero del aire Radio Recuerdo Casa López Radio Recuerdo Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Money, check it out You got me Mesmo randa With your black hair And your fat ass ties ¡Suscríbete! Yo, I took you out But sex was on my mind For the whole damn route My mind was in a frenzy In a horny state But I couldn't drop nimes Cause you couldn't relate You couldn't relate You couldn't relate Stretch out your legs Let me make it ball Drive you insane Drive you up the wall Staring at you No piece very strong Stronger than pride Stronger than Teflon Take it on the app And you buy me links Now I want a pound of Ku-Tang Until it stinks You could be my mama And I'll be your boy Original road boy Never am I coy You could be a shorty In my ill convoy Not to come across As a thug or a hood But hun you got the hood Like Madeline Wood By the way my name's Malik The five foot freak They say we get together By the end of the week She simply said no Label me a hoe I said how you figure Beagle PJ and my man LG They know the ass track Is really sold on ice The character is of man Never ever a mice Shorty let me tell you About my only vice It has to do with lots of loving And it ain't nothing nice It ain't nothing nice It ain't nothing nice Collect yourself Legislative Ring entrepreneurship すごい Hype Watch yourself Kyi Set Command Electric Yourself Kyi Digital Kyi ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca quieres dar Entonces con el tiempo vas a fracasar Te digo Siente como pasa Él dice como él se vende y nunca se atrasa Tiene su propio control Para el rollo y para el amor Hay tiempo más que suficiente Para descubrir las intenciones de la gente Hay tiempo para vivir Para enfermar y para morir ¿Qué pasa? Que no lo estás aprovechando El tiempo que te pertenece ya se está acabando Y dice Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Ya estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la octava maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no voy, que si estoy, que me vengo Malo si sí, malo si no, ni preguntes Lo siento en tus manos Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si tengo, que no voy, que si estoy, que me vengo Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partí a esa cara Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Ni la octava maravilla Malo si sí, malo si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me vengo Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Te dije no más y te cagaste de risa Pista por ser un pato racista ¿Qué sentirías si mueren tus brazos? A brother who can beat it up No hay más ganazos asesinos Yeah! Es lo que son, es la única raza que odio de corazón Poco latino, de entre las masas Poco latino, para la igualdad de razas Poco latino, de entre las masas Poco latino, para la igualdad de razas Pinta tu madre patriarca de colores So you can't tell the difference entre los others Aquí en la banda estoy yo el americano Los tres mexicanos me tratan como un hermano Que sentiría si cae junto a ti Una hermana que canta una red del melodío Asesinos que es lo que son Es la única raza que odio de corazón Poco latino, de entre las masas Poco latino, para la igualdad de razas Poco latino, de entre las masas Poco latino, para la igualdad de razas Poco latino, para la igualdad de razas Poco latino, para la igualdad de razas Poco Latino, desde las masas Poco Latino, para la igualdad de razas Poco Latino, desde las masas Es un Poco Latino, para la igualdad de razas Poco Latino, Poco Latino Poco Latino, Poco Latino Para la igualdad de razas Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente, ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente, estás muy solo Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Sigue en dos años y uno está Creyendo que puede rezar Y de repente, ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente, no tienes nada Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Afuera, nadie es nada Solo adentro Afuera, nadie es nada Que suele al viento Número duro Subtitulado Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbarata el viento sin mudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Supe amar a una chica del barrio oriental Quien también solía amar a medio país Trenzas que olvidaban toda, toda novedad Maratones de la fe, el vuelo sin fin Puedo ser yo o lo que vos pedís O ser tu flor sin raíz Soy tu jazmín del país Y te digo Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Supe amar a otra chica del barrio oriental A la que supe pintar la hice canción Supe que tenerla solamente para mí Me iba a hacer sufrir dulce vanidad Puede ser sol o ser un día gris Yo soy tu flor sin raíz Vos, mi jazmín del país Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener La vida de una niña feliz La vida de una niña feliz Escuchemos rumores Mi bolsa de recuerdos Mi bolsa de recuerdos Mi bolsa de recuerdos La vida de una niña feliz Esto no es el festival de la canción Donde festejan y aplauden Tengo problemas Tengo problemas Los resuelvo mal Y no soy un premio para nadie El mundo es coronado por los sumbridos De chismes voladores Tu cuerpo por temblores Que parecerían ser de otro planeta En zig zag repase mandril Maniática maniobra Cuidado no te acerques así Otra cosita puede terminar Protagonizando otro drama Esto no es el festival de la canción Donde festejan y aplauden Tengo problemas Tengo problemas Y los resuelvo mal No soy un premio para nadie No soy un premio para nadie Me detuviste por dos segundos Soy muy valiente Yo no lo dudo Pasó el tiempo Contigo alegra Solo la risa Es la respuesta Y sigo y sigo Al amanecer Ya no hay testigos Luna para ver Y sigo y sigo Y sigo y sigo Al amanecer Ya no hay testigos Luna para ver Cuanto tiempo en la colmena Abejas pueden ver Abejas pueden ver Un enjambre Una idea Y un tiempo para renacer Y sigo y sigo Al amanecer Ya no hay testigos Luna para ver Y sigo y sigo Al amanecer Ya no hay testigos Luna para ver Es que la vida mira Yo no sé si hoy te pueda atender Muevo el piso Saco tierra Es así que yo puedo aprender Lo volo y dispara Un sentido tricento Que lo percibe Y si somos dos A mi alguien me sigue Seguiremos todas Seguiremos todos Propone y dispara Palabras de acción Solo dispara Palabras de verdad Frente a los ojos del alcohol El mar me va a curar Eso ya lo sabía La sal me va a sanar Salvar mis heridas Seguiremos todas Para las huellas del camino Repetiré el error Sin sentir temor Nubes me persiguen No sé Por qué me siguen Nubes negras Nubes blancas Me rodean sin parar Un puño en toda forma Y va a disparar Y sigo y sigo Al amanecer Ya no testigo Luna para ver Y sigo y sigo Al amanecer Ya no testigo Luna para ver Mi compadre De Cuba De Guinea República Dominicana República Dominicana Tú sabes Oye mi navíro que Carice J mayúscula Rol canto dichas Cuba Pública Dominicana Esa Dominicana De Cuba Y de Guinea es para ti Como pega Desespera Porque será Traigo energía positiva Y mucha caña Pa'l cuerpo Ya estás probando Aquello que revive A los muertos Sudando como hijos de puta Todos disfrutan Los altavoces Quieren reventar Con la música J mayúscula Dirige la orquesta Chúpate esa Oye Te invito a una fiesta Solo rastreras Como yo Tienen la llave Maestro Le coño así de grande ¿Quién manda aquí de vuelta? Abuela Esto está de muerte Loco como tú Gran culo Ya puede moverse Al ritmo de este sol caliente Como Big Last Pa' mi gente Si crees que puedes Escaparte ni lo intentes Comprende Que ya estás en la olla Y aquí la negra Que ya te lo está metiendo bien Como una gran folla Van al trabajo Pa'l carajo Vive la vida Como un buen pobre Sin dinero Pero nunca esclavo Las estadísticas Que pagan ya las prácticas No existen matemáticas Que puedan explicar Este gran resultado No te quedes separado No te quedes separado Es absurdo a lo inesperado Mesa Dominicana de cubano y de guinea es para ti como vega, desespera, porque será mesa dominicana de cubano y de guinea es para ti como vega, desespera, porque será yo es grupo gasolina vosotros entendéis la llama la casa se quema pero nadie a los bomberos llama yo te quiero tú me amas esta relación tan fuerte no la olvides jamás rosa se esparrama hazte la idea que esta noche no te pones el pijama dale a tu cuerpo alegría macarena bebe disfruta y olvida todas tus penas que aquí bailan hasta los inválidos blancos negros o amarillos aquí todo es válido quiero ver a todo el mundo con las manos arriba si esto estaba boca abajo yo lo puse para arriba mesa dominicana de cubano y de guinea es para ti como vega, desespera, porque será mesa dominicana de cubano y de guinea es para ti como vega, desespera, porque será maravilla madre mía que calor es que regreso de mi habana con el mundo entre mis manos pensando sobre mañana los orillas me enseñaron a cantar de corazón tu vez y es por eso que sin condición les digo mi humo oye rumba buena pa que sepa pa que aprenda a respetar mamá avisa y todo rizo la banca para ti mand serio el bebé domin es Guau mucho tambor del clama Tranquilamente yo quileo Tu arma me renomenta La ruta tu deseo Por eso yo disparo y quileo mi cerebro Prueba un poco mi receta milagrosa Recuerda que de esto Entiendes otra cosa Porque en esta clica somos todos indifibles Si no me encuentras ahora te fuiste Quédate guacho no es graucho Él quiere mi caucho Sigo al punto me quedo su alcohol Subo al asnelio El volumen esta bien alto Ahora prepárate para aumentar el asalto Nadie va a tocar la vida mía Chique con moscata Hace mi dinastía Y tengo la gran bomba la tira en la mente Y te va a explotar en el miedo de la fuente Hey! Hay dos en tu cama es la muerte su esposa Implorando tu alma Taz dos Taz dos Taz dos Taz dos Taz dos Hay dos en tu cama es la muerte su esposa Implorando tu alma Taz dos 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 Hay dos en tu cama es la muerte su esposa Implorando tu alma Taz dos 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 tu clica acelera y torna nula con tu ansiada belleza Estoy en un quizá con mi amigo Aníbal y te vemos pensando en lo que harás con tu vida Se notan tus ojos que vas por un maldacho y vas a terminar con una bala en el pecho Ama guanga, Einstein, apagas a Einstein, acá puedo expresar lo que siento, matafaja Quiero forzar tu puerta mental, entrar y ver si eres real Date de suerte para mí, si no es para mí será para mí Das dos, das dos hay dos en tu cama, es la muerte suasmosa, implorando tu alma Das dos, das dos, la hizo en tu cama y el dinero no alcanza Das dos, das dos hay dos en tu cama, es la muerte suasmosa, implorando tu alma Las dos, las dos, no hay sol en tu alma y el dinero para alcanzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!